Y aunque pase el tiempo, no te olvidaré Ando pensando en tu amor En las cantinas yo con tequila En las cantinas yo con tequila En las cantinas yo con tequila Quiero olvidar tus falsas mentiras Pero tú, como reina bendita Como si fuera el oro lo más importante que hay en esta vida Pero tú, eres causa perdida Porque piensas que el hombre nunca se levanta de una caída Ando pensando en tu amor Me prometiste un amor eterno Tú me decías mi amor te quiero Y me dejaste por el dinero Sin importarte mi amor sincero Pero tú, como reina bendita Pero piensa que el trono constante se cambia por la más bonita Pero tú, eres causa perdida Porque piensa que el cuerpo algún día se marchita Algún día se marchita Ando pensando en tu amor Y esto va para ti, linda hermosa Y muévelo Esto es La Monse Que triste pagarás Tu engaño traicionera Mentirosa engañadora Mala, mala mujer Que triste pagarás Tu engaño traicionera Mentirosa miente siempre Siempre mientes mujer Y esto te baila Suavito mami Suavito Forum Mala, mala mujer No se No se Gracias.